Página 59 de nuestro libro de inglés Título Animales del mar Sí, animals Animales del mar Sí, animals Sí, animals Uel, ballena Uel, ballena Octopus, pulpo Octopus, pulpo Fish, pez Fish, pez La actividad que vas a hacer es pegar bolitas de papel negro en la ballena Pega bolitas de papel negro en la ballena Vamos a volver a repetir Ballena, bull, ballena Well. Pulpo. Octopus. Pulpo. Octopus. Pez. Fish. Y colorea el pez y el pulpo. Color de fish and the octopus. La página 60. El medio ambiente. El medio ambiente. The environment. The environment. El medio ambiente. Regar las plantas. Water plants. Regar las plantas. Water plants. Sembrar árboles. Plain trees. Sembrar árboles. Plant trees. Reciclar. Recycle. Reciclar. Recycle. Call. Actividad que hay que hacer. Traza la línea para unir la acción con el dibujo. Draw a line to join the picture with the action. Traza la línea para unir la acción con el dibujo. Bueno. Y en tu cuaderno de inglés entonces vas a escribir animales de mar. Sí. Animals. Y dibujas el pez. La ballena. Y el pulpo. Y si quieres dibujar otros animales lo puedes hacer. Gracias. 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 Gracias.